Pero solo unos cuantos de México, los que tributan en silencio, los que callan su talento y ahora al oír sus nombres, se reconozca en silencio Son enviados especiales de las ocho regiones, mando la fría de Oaxaca Venga, ese aplauso, damas y compañeros, recibimos de esta manera a los guerreros de Oaxaca de los animales de San Oro El batallón invencible del siguiente, guerreros de Oaxaca Venga, ese aplauso, señor, venga el aplauso El señor, el señor, que volvió sus vidas y le dio luz a esta historia ¡Jaré Juárez! ¡Jaré Juárez! ¡Y sus guerreros de Oaxaca! Así es, damas y caballeros, de esa manera damos también la bienvenida al jefe de esa palomilla, Goaxaca. Palomillas tienen a bien llevar un obsequio, compartirlo, convidarlo. De esa manera se manifiesta la que esta goaxaqueña entregándola al ganadero, al contador Juan Ramón Ojeda, de Los Ranchos San Miguel. Aquí lo tenemos, señores y señores. Ahora sí, de esa manera, no nos queda más que decirle muchísimas gracias. Gracias, Jaré, por el conmonte. Un arte donde se expresa el valor y la astucia, la vida y la muerte, la gloria o el fracaso. En el rancho San Miguel sabemos que es la inteligencia y el flor, las dotes que dio Dios a los jinetes. Y sabemos también que dotó de fuerza y bravura, a veces descomunal. Al tonto. La eterna lucha de la fuerza contra la inteligencia, donde todos los viejos entusiasmos reaparecen cada vez en las plazas. Las emociones, los gritos, los aplausos. En el rancho San Miguel sabemos lo largo y complicado que es en el jaripeo ganarse un hombre. Y sabemos que las grandes metas no se hacen por impulso, sino por la suma de pequeños logros. Por eso, estamos seguros que la victoria pertenece al más perseverante y a que por principio de cuentas se abrima a Dios. Se abrima a Dios. Estamos convencidos que el prestigio nos da. Señoras y señores, este día, con el apoyo de los jinetes y la voluntad de Dios, juegan para ustedes los toros guerreros del rancho San Miguel, de Don Clamón Grajela Martínez, de Buenavista, Becañero. Esa señoras y señores es una ganadería que nace allá en el estado de Jalisco, muy cerca de la cuna mundial del mariachi, los toros con reparo a sabor a tequila y a mariachi. El mes de abril del año 2009 fue testigo, a la luz de un sueño compartido con Dios. Y el señor San Miguel, el contador Juan Ramón Grajela, pone en mente formar una ganadería, un equipo de valientes y feroces guerreros para tener batallas, no para destrozar vaqueros, simplemente una batalla para que el público se divierta. ¿Qué le doy? Es el segundo episodio de guerreros contra guerreros y como buenos vaqueros, cada quien va a aceptar su derrota como buen guerrero y no tratará de hacer la victoria. ¡Gracias! 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 Vaya palacio, Juan Ramón Trajera, buena vista, buena vista de Calderón. Vaya palacio, Juan Ramón Trajera, buena vista, buena vista, buena vista, buena vista, buena vista. Vaya palacio, Juan Ramón Trajera, buena vista, buena vista, buena vista, buena vista, buena vista. Vaya palacio, Juan Ramón Trajera, buena vista, buena vista, buena vista, buena vista, buena vista, buena vista, buena vista. Vaya palacio, Juan Ramón Trajera, buena USPOL! ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos vamos a dejar en buenas manos.